Nos estamos dejando una parte del mundo muy importante y estamos contándole al mundo cómo es el mundo sin contar con todo ese mundo. Y luego cuando tomas conciencia de lo que pasa en el mundo, dices, si a mí me marcó y de alguna manera me educó el ver esas imágenes, creo que con un poco de sensibilidad yo también puedo ayudar a otras personas a abrir los ojos al mundo de esas historias que no se visualizan habitualmente. Estoy dispuesto a dar mi vida por mi profesión, pero no es un hobby. Se tiene que poner en valor los medios de comunicación y sobre todo la sociedad. Es cierto que cuando hay un texto bueno, bien titulado, o que consigue hacer ese clic a la gente para que lo lea. Hemos publicado textos larguísimos, por ejemplo, sobre pandillas en El Salvador, que ha sido el contenido más leído del diario.es. Yo creo que es un complemento perfecto, porque además yo no he venido aquí a dar una charla y que esto sea un dogma de fe. No. Ellos tienen que pensar por sí mismos y defender sus puntos de vista, aunque sean contrarios a los míos. Es importante que sean como embajadores en muchos medios del periodismo social. Y Agareso creo que tiene una labor muy importante en la cantera gallega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!